cada cierto tiempo nosotros decimos que vale la pena y mantenerse como revisando netflix no necesariamente lo pago te puede pedir una cuenta prestada o algo y de su chequeada porque de vez en cuando a veces aparecen cositas que se pueden ver las joyitas y aparecen cositas como que ellos compran una película y la ponen ahí y de repente vale la pena y estás esto en estos días se estrenaron una película que se llama sus tres hijas history daughters que es dirigida por acés el jacobs y protagonizada por natasha leones carrie coon y elizabeth olsen la película va sobre tres hermanas que van a su casa paterna a hacer las gestiones para los últimos días de vida de su padre entonces ellas se juntan allá y de ahí comienza como la se comienza a mover la dinámica familiar que tenía tiempo que no se movía porque no vivían juntas verdad porque estaba cada quien en lo suyo comienza toda la toda esa dinámica y bueno es una película simple pero que tiene demasiado por donde por donde recortarle porque qué más que eso de la de la dinámica familiar estas estas mujeres cada una con su vida ya realizada entre comillas verdad pero cada una también llega a esa reunión con sus con sus deficiencias con sus rencores y y nada comienzan a lidiar con esta situación que las une a la fuerza que le haya la la inminente desaparición del padre y bueno tiene muchísimos aspectos psicológicos obviamente porque está la la figura paterna que desaparece y como ellas tienen que ir lidiando cada una asume una postura frente a esta a esta situación y como cada cada la postura que asume cada una le afecta a las demás es una dinámica interesantísima pero dentro de un un contexto muy bien dirigido por hacerse el jacobs conversábamos que él no no había no hemos visto muchas muchas muchos de su filmografía él tiene unas cuantas películas y algunos cortometrajes y él dirigió una serie que es producida precisamente por elizabeth olsen me imagino que de ahí surgió la la relación entre ellos para para llegar a este proyecto y también me alegra eso de que esta muchacha elizabeth olsen es una de estas de las actrices que ella está decidida a a quitarse la mancha de 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 marvel de encima porque tú sabes que esas esas franquicias aplastan a los a los actores pero unos cuantos logran salirse y ella es una de las pocas que se que se está quitando eso de encima ella ha participado en en unos cuantos proyectos que en los cuales ella misma hace las funciones de directo de productora precisamente quizás porque son proyectos muy 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 íntimos y ella ella decide financiarlos para que para que salgan al camino con el sueldo de ella en la producción exacto quizás ella dice bueno yo la produjo yo la produjo vamos a darle pero que es como un ejercicio parte de ella como como artista para para sacarse todos esos demonios de encima y creo que esta película y es un gran ejercicio actoral más que todo porque una película de guión y de guión porque se desarrolla en un mismo lugar si acaso ya se mueven un poco un par de un poquito a unos cuantos metros de la casa pero no es una locación se mantienen en sí en una misma locación sí yo creo que es una película impactante porque te tú no solamente a los personajes le mueve fibra sino al espectador también tú puedes perfectamente que empatizar con las situaciones que ellas viven y no solamente la el tema de la hermandad también la relación con el padre la madre que no está desde el principio no está la madre y como ella ellas trabajan dentro de esas dentro de esas falencias y creo que también un planteamiento muy realista de la vida porque ellas como de una u otra forma ya continúan sea de sacar cada una continúa a su manera si sin revelar verdad demasiados aspectos de la de la trama pero creo que por ahí es que anda la cosa de cómo tú como la vida se la vida sigue la vida es un constante y trajinar independientemente de los obstáculos me pareció maravillosa pero a la misma vez demoledora porque la película no sé si proponiendo se lo lo que sea pero pone a uno como espectador en esa sala viviendo con con ellas lo que está pasando pero tú proyectando también muchísimas cosas que a todo el mundo le ha pasado no la muerte o la inminencia de la muerte siempre es un cataclismo no es un catalizador de muchas cosas que se venían ignorando por mucho tiempo y que pone en perspectiva las cosas que verdaderamente importan y cuando uno se ve ante eso no la dinámica familiar que nos había permitido fluir entre silencios sonrisas forzadas encuentros de cumplimiento no que hay que ir no el reglamentario cumpleaños regale el el constitucional día de la madre o día del padre que te obliga a mucha gente le obliga que sin ese día pues no visitara o no supiera de la gente no tuviera el pretexto de que tengo que llamar o tengo que ir o tengo que saber y eso que tú dices o sea de las dinámicas familiares son como capas que se van desarrollando en la medida que van pasando los años en la medida que van sucediendo cosas en las familias y que y que ante una enfermedad ante la muerte o ante la amenaza de la muerte en esas capas explotan y las barreras se caen y las las barricadas ya no funcionan en esa contención que había porque ya viene algo que nosotros no podemos controlar controlar las tres hermanas esas tres hijas que le da título a la película son tres etapas de la vida de ese hombre yo le decía smiley de la película que uno que uno puede ver en ellas las distintas facetas que él tuvo como hombre y como padre y hablábamos de como la gente que como uno que tiene sus hermanos que uno crece bajo en un mismo techo en una misma dinámica puede ser muy diferente pero yo le decía que aunque estuviéramos en la misma casa cuando mis papás me tuvieron a mí eran unas personas muy diferentes a que cuando nació mi hermano y aunque estuviéramos en la misma casa y estuviéramos en la misma dinámica ellos eran personas diferentes por lo tanto a mí me tocó una situación diferente que tal vez pudo vivir mi hermano pero que a eso tú le añadas le añades pues mi personalidad o la misma característica que tiene cada uno y cómo tú reacciona y te involucra y con lo que está pasando independientemente de lo que sea bueno o malo la vida no sucede la vida sucede y todas esas conversaciones se tienen en esa sala y en esa cocina y en ese pasillo que va hacia la habitación del padre que yace pues despidiéndose yo creo que las buenas películas dan esas esas conversaciones las buenas películas nos sientan a nosotros como espectador y proyectamos nuestra vida nos cuestiona y yo cuando después que la vi que creo que fue la primera que la vi del grupo le dije procedan con precaución esa película a mí me destruyó esa película a mí me destruyó nos gusta sí pero yo creo que hay puntos importantes cinematográficamente hablando que tiene la película es una película que yo diría que es muy mínima muy sutil y que se ancla es una película sin muchos digamos efectos o grandes 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 locuencias y se ancla en lo básico actuaciones un excelente guión que es escrito por el mismo director sí y una narrativa que te va adentrando a este mundo de esta ya el cliché de llamar disfunción familiar a mí no me gusta mucho porque no hay una familia funcional toda la forma y toda la familia funcionan a su manera y yo creo que aquí como el guión te va revelando la personalidad de cada una sin ser discursivo sin ser discursivo totalmente es como un caminar con ellas y tú vas descubriendo en cada episodio que ya hablan va descubriendo un poquito de cada una y eso para mí me parece brillante claro las actuaciones ayudan muchísimo pero tú tienes estereotipos y quizás preconceptos de cada una de ellas y me gusta como el guión te lo tumba y te lo cambia y tú entiendes la dinámica de ellas y vas entendiendo por qué cada una se comporta como se comporta y para mí tiene uno de los finales más hermosos que yo he visto recientemente ya me parece poético lo que ella es lo que ese director logra al final toca mucha fibra es una película recomendadísima de lo mejor que yo he visto este año y creo que logra primero tocar al espectador pero de una manera valga la redundancia que yo lo dije muy sutil porque te pone un espejo y todo el que ha vivido algo parecido está viviendo se puede identificar y eso que dice daiana de que llegan momentos que los muros se tienen que derrumbar porque la vida es así la vida te confronta con esa realidad y verlo de tal manera y con tanta gracia como se hace en esta película me parece muy plausible en realidad y natural natural una película muy orgánica que se siente todo muy real no hay artificios y hay un personaje cable tierra y hay algo interesante que dentro de esa dinámica familiar hacen una crítica al sistema bueno digamos de salud o de acompañamiento en esa etapa de la vida tú tienes unos personajes que supuestamente son los que cuidan o ayudan a los mismos familiares a pasar este proceso pero y tú ves esa desconexión de un trabajo de un trabajo de conexión por un lado algunos indicios de cosas que se pueden hacer que no quiero revelar pero al final al cabo lo que pasa es que ese es su trabajo es como el que trabaja en una forma funeraria no que tiene que lidiar con la muerte como si fuera un trámite al final al que llega está destruido exactamente al final al cabo se llega a una situación de salud que no hay no hay ufemismo no hay tratamiento no hay sustantivo adverbio nada el lenguaje el español nada se acaba y bueno hay que esperar no te puedo decir cuándo va a ser lo que va a pasar sino sino eso entonces mientras todo está suspendido hasta que se dé el desenlace natural la vida sigue pasando señores porque la vida no se detiene o sea se le detiene al que se muere ya a punto sigue y ya tú lo que te vuelve como un trámite sí de 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 formulario que llenar de traslado donde ella que ponete de de qué vamos a hacer con tus cosas qué pasa con tú y todas esas conversaciones y todos esos temas ellos lo tocan de una forma muy natural en la película no y una cosa que yo pienso tú sabes que cuando tuve una película siempre se te queda algo como que es lo dependiendo quizá desde la de las vivencias y demás hay algo que la película maneja y es y lo y lo hace más hacia el final pero obviamente te va te va construyendo la te ven caminando hacia creando la zapata para llegar a ese punto y es el tema de que ellas están lidiando con el padre verdad que por lo general la figura paterna representa como la dureza el padre no es la persona más expresiva ni más cariñosa ni demás entonces él lo hace él maneja al final de una forma muy inteligente y como el desahogo como la manera del padre de devolverle a las hijas en los sentimientos lo va a ser de una forma muy inteligente sin muy inteligente y también devastadora bella bella devastadora ya no se enteran pero ya no se nos diga más y al final la manera como él resuelve el como el padre por fin expresa sus sentimientos hacia sus hijas es eso ese final se te debarte de ahí adelante tirado ya y al final creo que une con el título no de que no importa lo que pase y es la preocupación última de nuestros padres no de que qué va a pasar cuando yo no esté con ustedes pero con ustedes no con la vida de ustedes sino entre ustedes porque la familia es eso no la familia de esa fuerza que te atrae hacia el centro y el fin último de nuestros padres que no mantengamos siempre unidos aún pero sobre todo con las diferencias y yo creo que la película desde que empieza hasta que se termina hay un interés muy marcado en las diferencias y en la irremediable necesidad del vínculo familiar pero del vínculo que se ha creado ya sea porque es nuestro padre biológico y tenemos una historia y lo que sea y y a pesar de eso pues el vínculo que nosotros hemos creado entre nosotros eso es lo importante esa historia compartida que tú no la vas a tener con otra gente ni ni con otro grupo ni en otro momento o sea tú eres esa historia que construiste en ese momento y que lo del hoy es una consecuencia de todo eso que tú viviste con esas personas aunque ya tú no seas esa persona de ese momento y como aún con todas esas esos lazos al final cada quien se va por su camino aún con todos esos lazos y todas esas cargas cada quien sigue dependiendo de lo de lo que toca a partir de esa de ese evento sí pero la película al final se siente tiene un aire como muy de sanación de de si reconciliar heridas y tratar de llevarlas en conjunto y no tanto solas y de perdonarse hay mucho perdón en la película eso debe ser algo del director algún aporte del director quizá vivencia una película que bueno incluso pensábamos que le había escrito una mujer porque tiene mucha fibra y mucha sensibilidad en ese sentido y tú crear personajes también escritos con una personalidad también marcada como ellas tres pero y eso que dice daiana de que se evidencia totalmente que es una frase que a mí me gusta mucho hablar del médico escritor charlista gabor mate que él dice eso que todos los hijos no tuvieron nunca aunque sean de un mismo hogar el mismo padre él esa persona tenía otra 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 personalidad otra vivencia en ese momento y no te tocó otro momento del que le tocó la 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 abundancia y después llegó el otro hijo y le vivió la olla sí y entonces tenemos el mismo el mismo papá y la misma mamá pero tenemos dos tiempos distintos entonces no es lo mismo estar en la abundancia que estar en la carencia y uno y y cada quien en ese momento crea sus sus recuerdos y también se forjan esos traumas de este momento diferente de nuestros padres y esa esa esos traumas ligados con la personalidad que luego de que ya tú entiendes de qué va la película y cómo se desarrolla cada personaje es que tú te das cuenta que está escrito al dedillo porque está todo justificado ahí no hay nada que que se salga del y uno y uno que siempre le dice pero por lo menos el cine dominicano que uno le dice por esta gente de dónde vienen esta gente que hacen que qué pasó que lo llevó a sentarse en esa sala y el padre ya se hay conectado en una máquina que lo que pasa aquí no es necesario porque todo te lo sutilmente sí sutilmente llega como migajas que él te va tirando así diciendo qué ha pasado en ciertos momentos yo le decía es mal y fíjate cómo el personaje de la olsen uno asume que ella fue la última que se fue de la casa porque porque es la que tiene dejó las cosas en la casa que tiene tengo que volver yo voy a recoger algunas cosas que yo dejé aquí y se van de te va dejando como esas pistas de eso y ahí él tiene un interés muy marcado también en cómo el asumir cosas es que es que destruye muchas cosas el tú el tú entender que yo pienso esto y que yo hice eso por esto y preguntar porque pregunta si tú tienes una duda pregunta si tú te molestaste dime que te molestaste o sea todo ese tipo de cosas que uno la ve todos los días y uno la ha vivido toda la vida dice este tipo en una hora cuarenta y un minuto te subiste de ese trayón y tú definitivamente vean esta película con el sol caliente coman la de noche y déjense llevar bueno y la van a comer de noche entren entren de tapen su estílico y entréguense 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 tú me lo dijiste entrégate entrégate porque ahí sale todo ahí después de ver esa película y viendo la película sale todo así que es como un reflejo tú vas viendo tú de una vez te da y tan 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 las tres hijas